El primero de abril de 1873, en las tierras de Oneg, cerca de Novgorod, la familia de Sergei Rashmaninov, estaba emparentada remotamente con el gran ducado de Moscú. La música era parte de una larga tradición en esta noble familia. Su bisabuelo había sido un destacado violinista, su bisabuela una buena cantante, y de su mamá recibió sus primeras clases de piano. Quizás por estas razones, y también por haber disfrutado, siendo joven, de la amistad de Tchaikovsky, Rashmaninov tenía una fuerte vocación romántica que lo llevó a componer un gran número de canciones de concierto, romanzas, según la denominación rusa. Género que, por otra parte, no tenía la tradición que tenía el Lid en Alemania y que tuvo que ser inventado por los compositores rusos de la segunda mitad del siglo XIX hasta que fue consolidado por Tchaikovsky y Rashmaninov. Inspirado por el mismo espíritu romántico, Tchaikovsky escribió romanzas toda la vida y Rashmaninov compuso cerca de 90 hasta su exilio a raíz de la revolución de octubre del XVII. En 1901 acababa de recuperarse de la depresión surgida a raíz del rotundo fracaso del estreno de su primera sinfonía con la ayuda del conocido psicoterapeuta Nicolai Dahl, que lo convenció de que la única forma de superar su débil y lamentable estado existencial era componer inmediatamente otra obra. En octubre de ese año estrenó con enorme éxito su famosísimo concierto para piano número 2 y en abril de ese año se casó con su prima Natalia Aleksandrovna Satina para financiarse la boda y el viaje de novios escribió las 12 romanzas del Opus 21, entre las que se incluye Zez Corosho. Esto es lo que vamos a escuchar hoy. ¿Qué dice la letra? Aquí se está bien. Mira, a lo lejos el río resplandece como el fuego. Las praderas se extienden como una alfombra multicolor y las blancas nubes llenan el cielo. Aquí no hay nadie, reina el silencio. Conmigo está solo Dios, las flores, el viejo pino y tú, mi único sueño. Bien, escuchemos esta letra. Cambiemos de intérprete. Cámbienme a mí por Ana Netrebko. Cámbienme a mí por Ana Netrebko. Cámbienme a mí por Ana Netrebko. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si uno seguía por lo que ha escrito para piano y además por algunos registros sonoros que hay de Rachmaninoff, sabemos que fue un inmenso, un enorme, un gigantesco pianista muy virtuoso. Si existió un número uno que ha sido Franz Liszt, seguramente el número dos ha sido Sergei Rachmaninoff. Hablando del primero y hablando de amor, ¿por qué no escuchamos el sueño de amor de Franz Liszt? 19 grados, 8 décimas es la que tenemos en Buenos Aires. ¿Es la qué? Es la temperatura, perdón. Hola, ¿qué tal? Buen día. Con música muy tranquila en el día de hoy, un día que quizás no esté tan inestable como ayer, como antes de ayer. Todavía nos perdona el cambio climático, ¿no? Ahora 19 grados, 8 décimas. Y seguimos en este Leo Greco con K y empezamos a empezar a... ¿empezamos a empezar? ¿Está dormido este tipo? No, 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 soy tarado. Pero empezamos a revolver el avispero y entonces van a empezar a venir las avispas a picarnos. Y mientras sueña con amor, Liszt, yo te digo que Pfizer despidió a más de 50 empleados de su sede en Argentina. Dice el colega Dante López Foresi, Es raro que Martín Menem, hijo del ex senador Eduardo Menem y sobrino de Carlos, reniegue del Estado. Si nació, se crió, creció y disfrutó del dinero conseguido, mamando de la teta del Estado junto con su papá y su tío. Escucha esto. La desocupación fue del 6,3% en el último trimestre de 2022, el nivel más bajo desde 2004. Lo vas a extrañar, lo vamos a extrañar. Se drogaba, se emborrachaba, abandonó a su hijo, era violento, le pegaba a su pareja y la engañaba. Lenón era todo eso y nunca vi a nadie hablar de él como hablan de Maradona. Odio de clases se llama. Una admiradora de Videla y Pinochet va a ser la secretaria de Educación de Miley, se llama Eleonora Urrutia. Macri hizo que se anulen las elecciones en Boca, vimos todo el banderazo enorme de Román Riquelme ayer que fue emocionante. Uno es un bostero más ahora, ¿eh? Y tiene todo un país siendo bostero. ¡Ay, qué cosa hermosa fue eso! Y verlo allí rodeado de gente sin tanto guardaespaldas, miles y miles y miles y miles de hinchas gritando ¡Mauricio Macri, la puta que te parió! ¡Por fin! Porque en la época de Macri, en la época en que Macri era presidente, todas las hinchadas, la de argentinos cantábamos eso, pero escuché a la de San Lorenzo, escuché a la Estudiantes de La Plata, escuché a la de Vélez gritando ¡Mauricio Macri, la puta que te parió! Pero también la de San Martín de Tucumán, la de Talleres de Córdoba, en todo el país, en la B también, en la C, se cantaba ¡Mauricio Macri, la puta que te parió! Pero la hinchada de Boca no. Ahora, solamente la hinchada de Boca, más todo el pueblo argentino, pero hablando de fútbol, solamente la hinchada de Boca, porque acá se están mirando los porotos entre la mafia y el verdadero bostero, y todos estamos cantando con la doce, ¡Mauricio Macri, la puta que te parió! Y bueno, el mafioso hizo que se anulen las elecciones en Boca porque sabía que perdía, pero el mismo día, el procesamiento que tenía sobre el ala San Juan quedó en la nada, y a Cristina le revocaron la causa de la ruta del dinero acá. Macri es dueño del país, tenemos que aceptarlo, es dueño del país. Intentaron matarla, la manosearon por todos lados con la justicia y ahora lo que van a buscar es humillarla. Le cortaron la carrera política, intentaron matarla, sabemos quiénes son los autores y también los sospechosos, los ideólogos. No se hizo nada, el tipo va y viene, se reúne con el emir de Qatar, juega al bridge, hace lo que se le da la gana, se da el lujo ahora de no despertarse temprano y seguir en la reposera, mientras otro pelotudo va a recibir todos los cachetazos nuestros, pero ahora están buscando de ella humillarla. La van a meter en cana, prepárate para eso, mucha gente lo va a aplaudir, como van a aplaudir muertos en las calles, mucha gente lo está esperando. Hay un 55% que lo ha votado, de ese 55% la mitad, hijos de puta. Este es Nicolás Ledesma, gran pianista pampeano. Mientras suena él, la empresa privada, te cuento, tiene como prioridad obtener beneficios económicos. Es lógico, si yo me pongo una empresa privada, fabrico medias, ¿qué voy a querer hacer con las medias? ¿Regalarlas? No, un beneficio económico. Y que me vaya bien y comprar más máquinas y tener más empleados y yo tener más plata, cambiar el auto, cambiar de casa, irme de vacaciones a Estambul. Esto es una empresa privada y está muy bien. Ahora, la empresa pública tiene como prioridad garantizar servicios y riquezas para todos. Pero, ¿qué es riqueza? Que una ruta llegue a tu pueblo, que haya asfalto en tu vereda, que te llegue el agua corriente, que te llegue el gas, asfaltar. Eso es también riqueza, no es ponerte plata en el bolsillo nada más. Ahora, cuando te dicen que es mejor lo privado que lo público, te están diciendo que es mejor beneficiar a unos pocos que beneficiar a todos. Cuando asumió Néstor Kirchner teníamos al Fondo Monetario Internacional un desempleo del 50%, el estallido del 2001 y no asustó al pueblo jamás. Pagó al Fondo Monetario Internacional, hubo trabajo pleno y tocó a los que más tenían e hizo la redistribución más equitativa de la que yo tenga memoria. Las derechas avanzan hacia el trabajador siempre. Mal gusto el de Milley publicar un post con una remera que dice no hay plata. ¿Eso es un tipo que va a ser presidente de la República? ¿Ese payaso? ¿Así es la comunicación que van a tener con la gente? Dicen que el día que asuma también va a salir a las escalinatas del Congreso para mostrar una enorme cantidad de gente. La que no tuvo Macri. Quizás parecida a la que tuvo Cristina. ¡Ojo! Hay un 30% que lo votó en la primera vuelta. Después en la segunda con el Balotage se te van mezclando los porotos. Hay algunos arrepentidos, ya sabemos, hay un sitio en Twitter y en otros lados más, en TikTok, arrepentidos por Milley, pero hay un enorme núcleo de gente que va a ir. Esos son los que están en la mesa de al lado. cuando vas a comer afuera si tenés la suerte de hacerlo. Hacen la fila con vos para ir a pagar el gas. Estar en el colectivo con vos. Es la persona que viene atrás a comprar zapallitos en la verdulería. Posiblemente sea tu madre, posiblemente sea tu sobrina, posiblemente sea tu maestro. Eh, sí. Y se van a movilizar para mostrar que ellos también están allí. No es como con Macri. Aquí hay una simpatía, pero algo ha cambiado, mucho va, se nota, pero más que nada en el discurso. Allí se ganó con un formato de discurso. Este hombre se cansó de putear a todo el mundo. A Macri, a Bullrich, a Alfonsín. Puteó, dijo de todo. Al Papa, a la Reta, los trató de soretes, del maligno en la tierra, dijo que estaban más capacitados, que son todos chorros, son todos ladrones que los políticos roban, principalmente Macri. Habló de Caputo, habló de todos. Parecía ser un hombre que venía de otro mundo, limpio de toda esta maleza, y con ese discurso es como conquistó a la gente. También, en el discurso gestual, el hecho de ir en un auto sin decir nada, sin ningún megáfono, y con solamente una motosierra, ya es una parte del discurso, que enamoró. Y nosotros, de este lado, explicando a nivel Moró, a nivel Santoro, a nivel Alberto, a nivel Masa, con muchas palabras que Macri fugó capitales. Nadie dijo Macri chorro, Macri ladrón, pero además está respaldado por las 214 causas que tiene. está respaldado por lo que dijo el padre, por lo que dijo la madre, por lo que dijo el hermano. Macri mafioso, si uno ve que la familia Macri pertenece a la Andrangueta, la mafia calabresa, por la cantidad de Macris que hay en esa familia, asesinados, presos, millonarios en el mundo, encargados de la obra pública para lavar dinero de la droga, con los puertos, es fácil relacionarlo, por el accionar mafioso que tiene de andar metiéndose en la cama de la gente, en las cuentas corrientes de la gente, en saber con quién se juntó, si tiene un pasado nazi, si se viste de mujer a la noche y sale por la calle Godoy Cruz, no sé, cosas que los tipos no quieren que se sepa, que las tipas no quieren que se sepa. Como maneja esa información, vos vas para el lado que sea para que no se enteren. Eso es algo mafioso, es extorsión, como lo hizo con su familia, como lo ha hecho también con su familia. Es muy difícil poder zafar de todo esto si encima sos alguien que pertenece a su espacio político donde él te va a hacer asesinar si es necesario. Imaginate si no sos de su espacio político y conoces jueces y conoces secretarios de juzgados, el comportamiento que tiene es mafioso y además se junta con mafiosos del mundo. Uno ve las amistades que tiene y no son las más limpias. Entonces, ¿por qué no se lo trata de mafioso, decirle mafioso solamente? era moreno el que decía descerebrado, imbécil, todo eso. Bueno, hay que ser directo o hay que ser tranquilo, educadito. No, no, no fue mal de ese modo. ¿Quién cuando habló puso los puntos sobre las ideas? Cristina, a veces Axel, por supuesto que Grabois, ¿a dónde más lo voy a buscar? ¿En la CGT? No son tan así, tienen que cuidar el laburo de muchos, es cierto, pero me parece que ese no es el modo. Ubaldini no se hubiese comportado así, Ruchi menos. Entonces, ¿por qué no decir que se vayan a la mierda? Nosotros somos muchos mejores, nosotros queremos a la gente, Milei no, Milei no sabe amar a las personas, ama a los perros, ¿por qué no tener esos slogans? Y haber salido en la campaña así también. Si nos salen a romper los tobillos, no nos vamos a defender, no vamos a usar el mismo tipo de juego. No sé, a mí me parece que la forma de seducir sin lastimar a nadie tiene que ser un poquito más directa, sin tanto palabrerío, mostrar toda la que se afanó y decir se afanó, se choreó, utilizar todo esto, el desvío de fondos, no se entiende qué carajo es. Macri robó, Milei cobró, Milei estafó a una persona y si hay que, a una persona, a alguien que pagó para ser diputado, pagó para que nosotros les paguemos y además hacer sus negocios. Así le pasó con toda la gente que son concejales en distintos distritos del país y que ¿dónde queda eso? ¿Dónde está la denuncia mediática? ¿Dónde está la denuncia mediática? Algunos medios tenemos este, el Destape, la Radio de las Madres, la 750, algo de la 990, no sé, algo tenemos, ahora está el Canal Extra, yo sería más directo, más que nada con mafiosos, con corruptos de verdad, con corruptos de verdad y también a nuestro periodismo, hablar de una manera más directa, no con tantas vueltas, elipsis, no, no, directo, chorros, ladrones, si le decís nazi te hace un juicio, filo nazi, con comportamientos de nazi, no sé, a veces uno ve ahora el cambio, no a veces, ahora se ve el cambio y cualquier entrevista de Milley no la entendés, ya no es directo, ya ganó, ya ganó de ese modo grosero y ahora todas las explicaciones que da aparentemente son técnicas, es burro, 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 burro en la economía, leyó solamente una cuarta parte de lo que se debe leer, pero está fanatizado con eso, bueno, déjalo ahí, pero ahora le dijeron que tiene que hablar complicado y habla complicado, nos explica de formas raras por qué ahora vamos a tener que sufrir dos años y ya sabemos, hemos sufrido siete con la dictadura y era lo mismo para un país que iba a ser progreso y la libertad y nos cagaron, encima mataron gente y es otra vez el mismo plan, el ajuste fiscal y todo eso, bueno, ser más directo, yo siempre lo fui, bueno, cópienme viejo, cópienme, manga de ladrones, eso es lo que son, los Macri, los Barra, los Bullrich, asesinos, ladrones, meteretes, espías, atorrantes, indignos, eso nos pasa, pero bueno, la gente lo ha votado, vamos a tener que respetarlo, vos sabés que se enanca mucho en las ideas de la libertad y uno que ha expresado mucho eso es uno que vio casi el nacimiento de las ideas liberales que es Juan Bautista Alverdi y lo lo cambian el discurso de Alverdi, el pensamiento de Alverdi, uno de los grandes de nuestra patria, Cristian Sim, nos va a contar un poco qué es lo que dijo Alverdi, fijate si cuando habla de enemigos no lo describe justamente a ellos que se llenan la boca hablando de Alverdi, dale. voy a leer una frase de Juan Bautista Alverdi, el padre del liberalismo argentino y el padre de nuestra constitución nacional porque por supuesto que viva la libertad, viva la libertad, uno de los sentimientos más nobles de nuestra república. ahora, ¿qué decía Alverdi sobre los liberales argentinos? A ver, los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libres para ellos no consiste en gobernarse a sí mismo sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno he ahí toda su libertad, el monopolio del gobierno he ahí todo su liberalismo. El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros en nuestra contra es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo. La disidencia de opinión es guerra y hostilidad que autoriza a la represión y la muerte. Esto decía Juan Bautista Alverdi el padre del liberalismo argentino sobre lo que se había transformado en el liberalismo argentino de su época. Es decir, los liberales dice Alverdi no quieren nada más que el gobierno para monopolizarlo y beneficiarse a sí mismo y a sus intereses y si vos estás en contra de eso te van a matar porque sos un enemigo. ¿Les recuerda algún tipo de candidato o candidata a la vicepresidencia por ejemplo? ¿Les recuerda algún tipo de gobierno en la historia argentina? Bueno, esto, en base a esto se construyó la dictadura cívico-militar en la Argentina. Por eso Milley dice cuando le preguntan ¿a qué te referís con país libre? No, me refiero a libertad económica porque de todas las otras no existen. Este es el discurso que se utilizó para hacer un genocidio en Argentina y el propio Alverdi lo dice y el propio Alverdi se da cuenta de que los que se llaman liberales argentinos no tienen nada que ver con el liberalismo que él creó. Así que viva la libertad carajo pero la libertad de verdad no la de Milley y Villaruelo. ¿A qué le llamas país libre? Lo estoy midiendo en términos de los índices de libertad económica. ¿Es la única que vale? No. Hay otras libertades, ¿no? Bueno, pero... Porque nosotros por ejemplo vivimos aquí en los años 80 en un país con mucha libertad económica y cero libertad política. ¿En qué derivó después? En que hubo 3.000 muertos por ejemplo. Ok. Viva la libertad carajo. Ahí lo tenés el pensamiento de Alberti. No se llenen la boca con quien no tienen el gusto que conocer. Vamos a escuchar ahora un audio muy interesante. Animales sueltos, una mesa de operaciones como pocas. Estaban los peores ahí. Estaba la gente de Clarín. Entre ellos espiaban. También estaba Tato Young, Javier Calvo y hablan de la ida de Caputo del gobierno de Macri. Cuando se fue el Toto Caputo de un día para el otro. Vamos a escuchar los motivos que se contaban ahí por los cuales se fue. En ese programa oficialista macrista lleno de operaciones que hacía Fantino y todo su equipo ahí vamos a escuchar por qué se fue Caputo. ¿Tenés el por qué se va Caputo? Caputo no la estaba pasando bien a nivel familiar. Junto a su mujer habían sido denunciados ante la justicia por el tema del dólar futuro. La mujer tuvo un problema importante cuando fue lo de Seruti. Hubo un problema matrimonial serio, una discusión porque la mujer se sintió muy debutada por la exposición que tuvo el caso. La diputada Seruti dijo que le pasó un papelito a... Sus hijas eran parte de una offshore y tenían... Hablé con un amigo de Macri. Escúchame, de todo esto ¿qué es lo que realmente dispara la salida? ¿Por qué lo hace hoy? Lo plantó Caputo tan amigo de Macri justo un día como hoy y me dice no, no es así. Caputo se va hoy porque era una exigencia del fondo y si no, mañana no se firma el acuerdo. Bueno, ahí está. Si Caputo no se va hoy, mañana no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es una exigencia del fondo que sea ahora que se vaya Caputo por los manejos que él hace en el Banco Central. Es más, en el fondo lo acusan de ser un timbero. Me escribe Alejo a Caputo lo echó el fondo. Totalmente. Que no intenten decir otra cosa el fondo lo echó por el fondo que representa el fondo de inversión al cual representa. Contemos toda la película y no nos quedemos con esa foto porque a vos el fondo no te da la plata que te da para que Caputo le ponga precio fijo al dólar le ponga techo para que sus amiguitos lo compren barato. La plata que te da el fondo es deuda pública es deuda externa después no nos quejemos contra la deuda externa usar los dólares del fondo para poner el techo al dólar es asegurarle la ganancia a los especuladores. Si Caputo tenía amigos en fondos de inversión o es hombre es el Messi de los fondos de inversión ¿para qué lo ponen ahí? Es como el famoso ¿para qué me traen si saben cómo me pongo? ¿para qué lo ponen ahí? Lo ponen Macri ¿para qué lo ponen ahí? Macri cree en Caputo decían que era el Messi de la final. Cuando le dices todo bien será tu mes y todo lo que vos quieras pero nosotros no te vamos a liberar más plata como la que van a anunciar mañana si tenés a este tipo que hace lo que él quiere nosotros queremos en el Banco Central alguien que haga lo que nosotros queremos. Es una pregunta a vos que sos el economista de la mesa ¿quién va a pagar todo esto? Nosotros la gente los chicos que están detrás de... ¿quién va a pagar todo esto? Nosotros Estás escuchando Leo Greco con K en Caput en Caput en Caput pasan cosas Ellos no son felices no disfrutan no tiene sexo es amigo el tipo no sabe lo que es él no no le gusta el alcohol qué cosa ridícula Dios ellos no pueden disfrutar de nada porque hay gente que no es feliz ellos no pueden disfrutar de nada no disfrutan porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar no tiene sexo y yo le digo que le deseo que la hija se le haga revolucionaria la hija se le haga revolucionaria porque es el peor castigo para Macri la hija se le haga revolucionaria ellos no son felices Radio Caput Caput no tiene sexo esas cosas no disfrutan asumo el gobierno con una misión clara y concreta institucionalizar el país ¿cuándo van a hacer esas elecciones? a 40 años del reinicio de la democracia un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición el proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo ¿cuántos cadáveres presume que hay señor? yo no puedo decir la cantidad que se terminaba la pesadilla de la dictadura la irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar llega la democracia a nuestro país democracia la noticia más esperada ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de youtube noticias economía estiman un crecimiento del 23% de la producción de trigo para la presente campaña este incremento en el volumen superaría en 3 millones de toneladas a lo obtenido durante la campaña anterior fuertemente afectada por la sequía y se ubica por encima de los guarismos privados que van desde los 13.5 millones de toneladas estipuladas por la bolsa de comercio de rosario a los 14.7 millones proyectadas por la bolsa de cereales de buenos aires asimismo la cartera agropecuaria estimó que el área ocupada por el cereal asciende a 5.6 millones de hectáreas corrientes en santo tomé hubo 91 evacuados y corte de ruta por la crecida del río uruguay las personas que son asistidas permanecen hace más de 50 días en los centros de evacuación locales el río uruguay en santo tomé alcanzó este domingo una altura de 9.55 metros con ritmo bajante y 2 metros por debajo del nivel de alerta aunque las viviendas de las zonas costeras permanecen inundadas de acuerdo con los guarismos actualizados de la prefectura naval argentina los 9 puertos que registra en la provincia de corriente sobre el río uruguay tienen pulso descendente aunque alvear la cruz yapeyú bonplan y monte caseros permanecen con alturas por encima del nivel de alerta deportes e instituto de córdoba campeón de la liga sudamericana de básquetbol por primera vez la gloria venció en la final del certamen al colombiano titanes de barranquilla por 81 a 72 en el cierre de la final four desarrollada en el palacio peñarol del homónimo club uruguayo en ese mismo escenario de montevideo otro argentino el chubutense gimnasia y esgrima de comodoro ribadavia se quedó con el tercer puesto al derrotar también al colombiano caribbean storm ice line por 89 a 73 instituto ya había tenido la oportunidad de quedarse con una liga sudamericana en 2013 cuando cayó en la final ante el brasileño ceci franca pero esta vez 10 años después no falló y pudo tener finalmente su primer título internacional más información en telan.com.ar américa latina bajo ataque el golpismo perpetuo que pasa che no somos los mejores ellos son los peores que pasa che los lunes a las 10 de la mañana militamos los sueños que pasa che jorge rajid en capol mandanos un whatsapp mandanos zaraza y noticias 11 65 16 44 46 el origen de las palabras según charly lópez enchufe palabra que deriva de la onomatopeya chuf sonido que producían los caños y mangueras de los motores impulsados a vapor chuf pronto se transformó en el verbo chufar y luego en enchufar y se lo aplicó a cualquier conexión de mangueras y más adelante por extensión a conexiones eléctricas energúmenos que tanto se utiliza para personas despreciables ese es un energúmeno bueno el origen de este término actualmente utilizado para describir a un individuo furioso a quien entra en cólera con facilidad deriva del griego energúmenos que significa endemoniado o poseído por un espíritu maligno a principios de la era cristiana quienes eran declarados energúmenos no podían recibir los sacramentos ni participar en las ceremonias religiosas yo conozco un energúmeno orégano la palabra orégano deriva de los términos griegos oros que es montaña y ganos alegría delicia orégano en consecuencia significa literalmente alegría o delicia de la montaña posiblemente en referencia al agradable olor de esta hierba aromática raqueta de donde viene la primera raqueta fue la palma de la mano tal como lo indica el término árabe raja de donde dio origen a raquete francés antiguo de donde deriva la palabra actualmente aplicada al bastidor encordado con el que se golpea una pelota ¿se entendió? taxi es la forma abreviada de taxímetro terminó aplicada originalmente a los medidores de distancia instalados sobre coches de alquiler tirados por caballos la palabra deriva del francés taximetre y está formada por los términos taxi que es tarifa y metro metro y testículo de donde viene del latín testículos que es a su vez el diminutivo de testis testigo en consecuencia los testículos son dos pequeños testigos que en la antigua Roma certificaban la virilidad del varón recién nacido de la costumbre de los antiguos romanos de apoyar su mano derecha sobre los testículos para realizar juramentos solemnes derivan las palabras testificar testimonio y testamento entre otras cosas me imagino a las autoridades elegidas por el pueblo asumiendo un juramento como corresponde en la Roma antigua afirmándose con la mano derecha en los testículos y levantando y jurando por Dios y los santos evangelios con la izquierda la izquierda y vigilancia del marcho Tenemos solcito, casi 20 grados de temperatura en Buenos Aires Y me pregunto cómo estarán las cosas en Córdoba Por lo pronto el clima Señor Osvaldo Gadban, ¿cómo le va? Hola Leo, ¿cómo estás? Bueno, acá está fresco Allí tuvimos un día bastante frío Sí, sí, la verdad que sí Había que andar bastante abrigado Y hoy también hay que estar abrigadito ¿Qué sabe usted de los hoteles? Por ejemplo, en Carlos Paz, en Calamuchita ¿Cómo anda la cosa? Porque en otros lados se bajó como un 30% de las reservas Mira, la verdad que acá todavía no se han hecho esos comentarios Del tema de la baja de las reservas La verdad que no he visto nada Pero podríamos averiguar para la próxima cómo va ese tema Pero claro, claro ¿Cómo se ve la cuestión? No creo que cambia mucho ¿Cómo se ve la cuestión política? ¿Hay expectativa con alegría? ¿Se espera a Milay? Más en esa provincia que se lo votó tanto ¿Se lo espera con alegría? ¿O es como decir, bueno, yo boté la silla eléctrica Y bueno, a ver cómo es? Sí, sí, eléctrica con alambre de poa No, alegría no hay en ningún lado Leo, no hay alegría Yo recuerdo otros cambios de gestión Incluso el cambio con Macri Era con más expectativa acá Sí, era como una cosa festejada El cambio de Macri El cambio de Cristina Macri Era como festejado Vos lo veías en los lugares Cuando iba a comprar Había un clima Ahora no hay clima de alegría Un clima de incertidumbre Un clima de preocupación Bueno, él está anunciando Que va a mostrar peor, ¿viste? Lo anunció él mismo Sí ¿Hay decepción? En el votante ¿Usted nota ya una decepción temprana o no? No Yo lo que noto es un capricho temprano Ah Hay un, para mí ya hay desconfianza Y hay un fuerte capricho A mí las redes sociales La última semana Bueno, viste Cárcel, cárcel, cárcel Para vos, cárcel, para vos, cárcel ¿Por qué la cárcel? ¿Por qué lo voy a ir preso? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué piden la cárcel? Para mí no entiendo Pero no entiendo ¿Por qué la cárcel? Dice, para que te quedes callado Para que no vayas a molestar La cárcel, la cárcel O sea, eso no A ver, si ellos creyeran realmente Que lo que se viene vale la pena No estarían pidiéndole la cárcel a un infeliz como yo Que no existo Es cierto Buen razonamiento Claro Claro Si me están pidiendo la cárcel Diez, doce veces al día Desde hace diez días No desde antes Desde hace ocho, nueve meses Se me piden la cárcel Piden cárcel para mí ¿Por qué? ¿Saben que esto va a ser un asco? Silencio Llamate a silencio Hijo de puta ¿Por qué me voy a llamar a silencio? Digamos Primero, ¿por qué el silencio? ¿No son la libertad? Totalmente ¿No avanza la libertad? ¿Por qué la libertad que avanza Me promete la cárcel a mí? ¿Qué clase de libertad es esa? Claro ¿Cómo se convice? Cárcel y libertad en la misma oración Nosotros nunca le dijimos a nadie que iba a ir preso Yo jamás dije a nadie A una persona, a un periodista, a un comentario Vas a ir preso ¿Por qué? ¿Por qué iba a ir preso? Y más que nada porque nuestra profesión Bien entendida se caracteriza por eso Por hablar y por incomodar Si hace falta Claro Claro, claro Pero ellos saben que se dan cuenta Que esto va a ser tan complicado Va a ser tan complicado Que no saben cómo tapar No quieren tapar el sol con un dedo Y lo único que van a hacer es meterse el dedo en el ojo Por no decirte que se lo metieron en el culo ¿Me entendés? Sí, claro Porque nosotros, el problema no somos nosotros El problema es lo que ellos votaron El problema es que no nos llevaron de la punta El problema es que mientras nosotros le decíamos Es mentira No va a dolarizar Porque para dolarizar tendría que dinamitar el país Y que no quede nada Entonces no es que vos vas a cobrar 150 mil dólares por mes Si en vez de habernos dicho en ese momento Sos un hijo de puta, cuca, choro Vas a terminar preso en diciembre En vez de decirme eso Hubieran reflexionado lo que yo les estaba diciendo Cuando les explicaba con números sencillos Que no iba a haber ninguna dolarización Y que era un invento y una mentira para que ellos voten En vez de insultarme en ese momento Hubieran pensado Y entonces ahora no pensarían ¿Y cómo van a hacer a mí para pegarme un tiro en la cabeza? Para que no les diga ¿Vieron que era mentira? Claro El problema no somos nosotros El problema son ellos Nosotros cumplimos con nuestro deber Es como avisarle a alguien que lo están guampeando Que le están metiendo los cuernos Y después se da cuenta que esto es así Pero termina arreglándose y lo quieren matar a uno Claro Porque uno avisó y uno fue testigo Uno avisó y uno fue testigo Y sabe en qué problema está metido Y bueno Claro Como si fuéramos comedidos, ¿no? Que el comedido siempre sale jodido Claro, viste Puedo pasar por la puerta y lo vea el tipo en la vereda ¿Qué haces con este frío en la vereda? No, que está mi señora con el amigo adentro Osvaldo Gatman, le mando un gran abrazo, querido Dale, un abrazo grande Bueno, ya el lunes que viene Con alguna certeza mayor, supongo Sí, claro que sí Vamos a celebrar Usted un champán de ese lado y yo otro de acá Así será Bueno, nos vemos Abrazo grande para todos Chao, pásenla bien Vamos a escuchar un poquito de De pensamiento Un cachito De todo el mar vamos a rescatar un par de olas nada más Así que imagínate qué poquito Pero vamos a escuchar a José Pablo Feinman Que nos habla un poquito De lo que han dicho tipos Como Nietzsche Como Foucault Sartre También vamos a escuchar un poquito de Enrique Dussel Un minutito Para acercarse Al pensamiento A la filosofía Pero solo un minutito Vas a ver que se entiende La verdad La verdad Va a decir Nietzsche Y en esto Michel Foucault Lo va a seguir muy bien Porque Foucault Es un gran discípulo De Nietzsche La verdad Es una conquista De la voluntad De poder Hay cientos De verdades Cientos de verdades Hay un hecho Pero después hay 20 interpretaciones ¿Cuál es la verdad? La verdad Es la que la voluntad De poder Logra imponer O sea que hay una relación Entre verdad Y poder La verdad Es una creación Del poder La verdad Es hija del poder La verdad Es hija del poder Las verdades Incluso Colisionan entre ellas Se odian entre ellas Guerrean entre ellas Pero la que triunfa La que establece una hegemonía Siempre Es la que está respaldada Por la mayor fuente De poder Que la emite Los medios de comunicación Se han transformado En un instrumento Impresionante de poder Más importante Aún que los partidos políticos Porque No No Expresa la opinión pública Sino Crea la opinión pública Que es muy distinto El pensamiento filosófico Es deseable Que sea Autónomo Autónomo Y no solo el pensamiento filosófico El suyo también El mío también En general Es conveniente Es recomendable Que nuestro pensamiento Sea autónomo Es decir Que sea nuestro Que no seamos pensados Por el sistema Por darle este nombre Así general A la cosa Digamos Hay un enorme sistema Que nos piensa Que piensa todo por nosotros Entonces nos ahorra La terrible Tarea de pensar A esto Heidegger Lo llama Vivir en estado De interpretado Casi toda La gente De este mundo Vive en estado De interpretado Que grande Nicolás Ledesma Tarea de la Época de Aguinaldo, nos acercamos a fin de año. ¿Sabés que el Aguinaldo no es un regalo? Mirá, cuando vos ves una serie o una película yanqui, vos ves que cobran por semana. Cuando calculan algo, es decir, ¿cuánto gana usted? ¿Gano tanto por semana o te dicen gano tanto por año? En cambio nosotros cobramos por mes. Ahora, ¿cuántas semanas tiene el año? Tiene 52 semanas. Por ende, al yanqui le pagan 52 veces al año. A nosotros nos pagan por mes, o sea, 12 veces al año. Un mes tiene 4 semanas. 12 por 4 te da 48. Al yanqui le pagan 52 semanas y a nosotros 48. El Aguinaldo lo que viene a hacer es restituir eso. Es un acto de justicia. Aprendelo. Y defendelo. Lucha por él. Se vienen tiempos difíciles. Y Cristina y su delirio de aumentar la cantidad de jubilaciones. Y de jubilados y de jubiladas. Y una fórmula de movilidad que superó la inflación. Ahora se viene el congelamiento de haberes. La eliminación de las moratorias previsionales y de los remedios gratuitos. Aumento de la edad jubilatoria. Vuelta a las AFJP que es la privatización del sistema previsional. Lo que no hay duda es que si estábamos mal, nos espera lo peor. Gracias a todos y a todas las pendejas y pendejos que votaron liquidar en vida a los abuelos y a las abuelas. Gracias, gracias. Es el momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio. Caput. Se tendría que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. Gracias. 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 Estamos hablando de cosas intestinas. De luchas intestinas con el doctor Rachid. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Leo? Bien. ¿Qué le quiere que le diga? A seis días de que asuma el espanto, la verdad es que uno tiene que reflexionar mucho sobre las cosas, sobre las cosas que hicimos mal, sobre las cosas que hicimos bien, veo a nuestro presidente que se va a Europa, lo veo con declaraciones poco afortunadas. No me gustan. Claro, poco afortunadas, porque en realidad la historia desde el punto de vista macro dentro de diez años lo juzga bien por el gasoducto, por la pavimentación, por la obra pública. Sí, que se cuidó el laburo de la gente. Pero hoy salir, digamos, a reinstalar el canibalismo de una lucha dirigencial extrema cuando estamos en otras circunstancias y situación del país donde hay que juntar fuerzas, me pareció como menos, como poco, desatinado, digamos, muy desatinado. Sí, y hablar sobre dirigentes que son muy importantes, que pueden proyectarse en el futuro, aquellos dirigentes históricos, hablar sobre esas cosas. Sí, sí, porque además cada dirigente va a tener su lugar en la historia, alguien que llegó a la presidencia como él también va a tener su lugar. Otros que llegan a la historia como líderes, que son pocos, Perón, Néstor y Cristina, por ejemplo. Sí, claro. Pero eso nos empodera el pueblo como líderes. Cristina, yo te voy a decir algo, Perón hasta el 17 de octubre era Juan Domingo. Sí. Y Cristina, hasta el 9 de diciembre que se va, era Cristina Fernández quien era presidenta. Sí. Pero el pueblo ese día, esa multitud en Plaza de Mayo despidiéndola, la hace líder. Sí. Entonces, yo digo, hay necesidad de tocar por debajo de la línea de cintura a personas a los que el pueblo empoderó, porque es el pueblo el que determina a los líderes. Totalmente. Ninguno de nosotros milita para ser líder, ninguno de nosotros milita para, todos militamos por los sueños, por la utopía, todos queremos ser presidente a los 30 años, 40 años, y después la vida te va determinando. Pero la verdad que irse de esta manera, cuando siempre fue un poder delegado, la verdad que es triste, digamos, porque podría haberlo hecho con mayor altura, ¿no? Es un partido el justicialista. El peronismo tiene una forma de ser, tiene una cara, una cara, después se muestra por diferentes maneras, pero tiene una forma de ser, y tiene sus líderes, y no se puede, se ha tratado algunas veces, se ha tratado de un peronismo sin perón. Obviamente, Bandoor, claro. Bueno, pero no, pero no, se necesita de un líder que conduzca, se lo elige muchas veces, lo elige el pueblo, como decís vos, de esta manera, un 17 de octubre o un 9 de diciembre, lo elige el pueblo. Pero ir en contra de eso es hacerse, no sé, de otro partido, es otro formato. A veces, en ese sentido, tiene razón Moreno. Este tipo de cosas ya no van con el peronismo. Sí, y viene, tampoco va, digamos, el sectarismo, el canibalismo. Yo que lo quiero a Guillermo, creo que, viste, en realidad. O sea, hay partes del sectarismo en todos los dirigentes. Parece que la cultura neoliberal nos haya impregnado a todos. Y me incluyo, me incluyo. La verdad que, a esta altura de mi vida, obviamente, lo único que hago es trasladar experiencia. Y es lo que, el estar citó de Rodolfo Cush. Pero yo te voy a decir algo, lo voy a decir acá, a ver si me escucha. A lo mejor el presidente te escucha. Puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, entonces, indultála, flaco, antes de irte. Pero faltan cinco días. Claro, indultála. Me contestó que lo podían declarar inconstitucional. ¿Y qué te chupa? Perdón, no lo explico. ¿Qué te declara inconstitucional e indulta a Milagro Sala? No jodamos más. Totalmente. Entonces, viste, yo, la verdad, te vas a Europa. Te vas a vivir bien, te vas a vivir a las cátedras, te vas a ser asesor de Pedro Sánchez. Fenómeno. Pero la verdad que te lo ganaste porque fueron cuatro años, la verdad, muy difíciles. Muy difíciles. Sí. Primero porque veníamos del saqueo, del robo, de la criminalidad macrista de cuatro años. Pasamos la pandemia, pasamos la guerra mundial, pasamos la sequía. Encima instalaste el caribalismo y, bueno, encima, menos mal que apareció un Maza que hizo una elección digna. Sí. Lo cierto, si no, ni siquiera, porque el esquema del enemigo era un balotaje entre ellos. Sí. Entonces, tenemos que ser claros en esto. Te vas allá, ¿qué te cuesta firmar el indulto en el último día? Pero ¿por qué inconstitucional si está en la Constitución? Pero además, por más que te lo declaren, ¿qué te importa? Para no decir lo que dije antes, que es un exabruto que se me escapó. Pero la verdad que es un exabruto de nuestro Maradona, ¿cómo lo necesitaríamos? Pero totalmente. Pero además, alguien que quiere quedar un poquito en el buen recuerdo del partido que ha integrado y que ha presidido. Bueno, por lo menos el cariño de todos, todos los peruanistas vamos a estar contentos con eso. ¿Qué le importa el cariño de la nación más? Claro. ¿Qué le importa? ¿Qué hay si es inconstitucional? Eso saldrá dentro de cuatro años. Pero no en la Constitución tiene el poder como para hacerlo, lo hizo Menem. Sí, señor. Entonces. Y bueno, pero lo hizo Cristina, Cristina indultó a gente que está en la Argentina que era perseguida por la CIA. Así que el último día. Mirá, no sabía. Bueno, algún día te cuento la historia. Bueno, cómo no, cómo no. Se fue Kissinger, lo felicito. La verdad, el premio Nobel de la Paz más genocida de la historia. Pero por favor. Después viene Obama, el segundo. Sí, claro. El segundo de su mamá. Collas inexplicables de ese premio. Adiós, don Rachid. Chao, Greco. Con los bizcochitos lo estaban esperando. Sí, a ver si me seco. Hoy Chicha se nos fue. En Capuz. Ana María Cariaga. Pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela Guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos. Claran ahí. Esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito. No hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. A mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín, Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo. Pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Chicha Mariani, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta. Institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esa elección? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios.